La unidad administrativa especial de servicios públicos municipales contará a partir de ahora con un dron especializado que permitirá identificar a aquellos individuos que arrojan sus desechos en las vías públicas de la ciudad, mejorando así la imagen de la capital vallecaucana. Si Cali está más limpia, las caleñas y los caleños van a tener mejor salubridad, van a tener un ambiente más sano, vamos a tener una ciudad más bella y de esa manera Cali progresa contigo. El objetivo de esta medida es regular el manejo de escombros y residuos de la ciudad, además de la plena identificación en tiempo real mediante cámaras de video de aquellos que no acatan la norma inscrita en el artículo del Código Nacional de Policía. ¿Para qué puede servir un dron? Un dron sirve y digamos es el acuerdo que tenemos tanto con la OAS como con Emsirva y los operadores, es que ellos nos pueden ayudar a nosotros a recabar pruebas. Nosotros no solamente necesitamos prueba de dónde hay un punto crítico, sino lo más importante, quién es el presunto infractor. Cabe resaltar que la medida está implementada especialmente en el oriente de la ciudad, donde se vive en mayor afluencia esta problemática. Los puntos más afectados son la avenida Ciudad de Cali, desde la carrera 50 hasta la calle 70, los puentes donde se refugian habitantes de la calle, la autopista con calle 13 y la avenida Paso Ancho, el centro de la ciudad y barrios aledaños al jarillón del río Cauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!